El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios, quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Gracias, acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras. Al cerrar el mes de septiembre y al celebrar nuestros 200 años de democracia, la platócrica circustarricense que estamos escuchando, nos llena de sentimientos y nos recuerda que hemos construido un país y juntos los seguimos construyendo. Gracias por acompañarnos en Cuentas Claras, el espacio de GTI que se tratamos transmitiendo todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Columbia y las redes sociales, dirigido siempre a la pequeña y mediana empresa, así como a trabajadores independientes y grandes empresarios que nos han ayudado en estos 200 años y que nos seguirán ayudando en estos 200 años a seguir construyendo este país que tanto queremos. GTI ha aportado desde su punto, desde su forma de hacerlo y iniciamos una semana con una gran noticia. El 100% de todos nuestros colaboradores, que son más de 100 colaboradores en el país, están completamente vacunados. Algo que veníamos luchando con el Departamento de Recursos Humanos y con la colaboración, evidentemente, de la Caja Constituyente del Seguro Social, del Ministerio de Salud, tratando de motivar a todos de que estar vacunados es algo que nos cubre a nosotros, a nuestras familias, a la empresa y al país completo. Durante este año del Bicentenario, estamos cerrando este ciclo, un ciclo muy interesante, en donde tuvimos la presencia de un ente histórico, la directora del Teatro Nacional estuvo con nosotros, es alguien que ha visto más de la mitad, ese edificio, ese lindo edificio ha visto más de la mitad de nuestra vida democrática. Estuvo con nosotros también en el Hospital Nacional de Niños, haciéndole homenaje a este sector que tanta importancia ha tenido en este último año, pero que sin duda alguna nos ha hecho crecer en un mejor país y a las pequeñas y medianas empresas nos han ayudado. Hemos hablado de la mujer, la PYME, el Tribunal Supremo de Elecciones estuvo con nosotros también, que es un ente que tenemos una fe absoluta y sobre el cual hemos construido este lindo país. Hablamos del patrimonio histórico de los 200 años, nos dimos cuenta ahí que desde el principio evadimos los impuestos en este país, como que ha sido una cuestión cultural que vamos a tener que tratar de cambiar y evidentemente estuvo con nosotros también la gente afrocaribeña, esa gente que tanto ha aportado socialmente, culturalmente, que nos ha enriquecido no solo en trabajo, sino en cultura y nos ha llenado de buenas cosas. Durante este año hemos recordado todo lo del Bicentenario, hoy regresamos dándole final a este ciclo y estamos con Silví Durán, la Ministra de Cultura y Juventud, institución que tiene más de 50 años y con la que vamos a desarrollar este programa para darle cierre, para darle un contexto diferente a lo que hemos tratado de hacer y arrancar la próxima semana ya nuevamente con nuestros temas educativos en el área de pequeñas y medianas empresas. Gracias. Estamos orgullosos de ser costarricenses y con ello saludamos a doña Silví, la Ministra de Cultura y Juventud de este bello país costarricano. Doña Silví, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. Gracias por este espacio y muchas felicidades, tanto por el trabajo de GTI como por haber abierto un foro para conmemorar, para entender el valor de estos 200 años por lo que acaba de comentar de cumplir con el 100% de vacunados. Esa es tal vez la principal tarea de homenaje al país que podemos hacer en este momento, cuidarnos mucho, asegurarnos de vacunarnos, cumplir las medidas para salir adelante, ¿verdad? Que en parte, yo siempre digo, y este es como uno de los ejes principales del Bicentenario, somos un país de cuidado y cada vez que nos acordamos de eso, que es la base de la solidaridad, de la corresponsabilidad con nosotros, pues nos va mejor y en este caso es indispensable que tengamos esa vocación y esa responsabilidad de las empresas, de las familias, las comunidades, los gobiernos locales y por supuesto el gobierno central que está haciendo, pues la tarea de acercar la mayor parte de vacunas y demás. Muchas gracias, don Alejandro. Pues ha sido difícil, le he de contar que ha sido difícil. A ti comenzamos a hablar de los Bicentenario, le cuento que no fue fácil, no fue nada fácil. Éramos, somos 100, somos más de 100 y se tuvo que trabajar duro, ¿verdad? Sí. Tuve que trabajar duro y llamar a la gente, llamar a algunos a conciencia, y alguna gente no se quería vacunar, como el porcentaje, pero que nosotros los estamos invitando, que con el ejemplo de GTI, otras pequeñas, medianas y grandes empresas también puedan ponerle el sello que nosotros le estamos poniendo a nuestras páginas, 100% vacunados. Muy bien, muy bien, muchas gracias por eso. En 1821 hasta la fecha, evidentemente la cultura ha sido indispensable, ha sido fundamental dentro del sector de la residencia. ¿Cuál es el análisis en este tiempo? ¿Qué ha pasado? Pues mire, nosotros tenemos una, yo digo, tenemos unas líneas de desarrollo que son impecables en el país. Nuestro compromiso con la educación, con el cuido de los niños y las niñas, con la vocación institucional, con la paz, con la resolución por las vías institucionales de los conflictos, con el medio ambiente, con la salud y con la cultura. Fíjese que justo también hemos tenido una vocación muy fuerte de educación en la cultura, pero nosotros tenemos un bicentenario muy particular y es que lo celebramos apenas seis años después de que reconocemos en nuestro artículo primero de la Constitución que somos una nación pluricultural y multiétnica. Y eso es un factor que hemos querido poner por el frente. Y me alegro mucho ahora que mencionaba que reconozcamos nuestras comunidades indígenas, ese acervo, las comunidades afrodescendientes y en general todas las migraciones. Porque aún antes de que llegaran los conquistadores, pues esta es una tierra que emergió del mar, ¿verdad? Y a la que le llegaron comunidades de las masas continentales del norte y del sur y tuvimos entonces migración y pueblos que fueron aprendiendo a convivir disputando el territorio desde antes de la conquista, pero que están fuertemente representados en la singularidad de nuestros territorios, ¿verdad? Uno lo ve en Nicoya, en los restos arqueológicos de Agua Caliente o de Guayao, en el sur. Y son cosas que están profundamente en nuestras expresiones culturales hoy, en lo que comemos, en la manera en que nos comportamos, en una serie de cosas. Entonces, el Bicentenario es una excelente oportunidad en materia de cultura para avanzar en ese reconocimiento y esa celebración de nuestra diversidad cultural, que además es muy importante de cara a lo que viene de reactivación post-pandemia y demás, porque ya sea en el turismo cultural, en la educación, volvernos enamorar de nuestro país tiene mucho que ver con que los elementos que valoramos de la cultura se vinculen a la experiencia de nuestras personas, ¿verdad? Entonces, pues celebrar las identidades regionales, en Guanacaste, en el Caribe, en el sur, etc., es una tarea muy importante y es un poquito a lo que hemos dedicado el Bicentenario. Entonces, esta es una oportunidad para rescatar y recompartir, revitalizar para las nuevas generaciones nuestra memoria histórica, nuestra comprensión de esa diversidad cultural, descubrir cómo se experimentan las cosas más cotidianas, a mente en conocer la historia, digamos, de ya las grandes épicas y las figuras y el tema más político de cómo se fue desarrollando el país. Pero es muy importante que podamos reconocer esa diversidad cultural y esa riqueza, este ADN inteligente con el que hemos construido nuestra sociedad desde nuestra experiencia próxima, de saber también cómo fue que nuestras familias poblaron el territorio, abrieron brecha, construyeron, como usted decía, y seguimos construyendo a Costa Rica. Y es que todo suma, porque todos generamos un ecosistema y definitivamente la parte cultural es parte del ecosistema para que para las pequeñas y medianas empresas y la inversión extranjera, nos venga a este país. La verdad es que hoy estamos hablando de la cultura, estamos hablando, pero estamos hablando de la cultura como algo que va a estar sumando a que demos un medio ambiente, no solo desde el punto de vista educativo, de salud, de cultural, para que las pequeñas y medianas empresas nos sintamos en un lugar tranquilo, en donde podemos desarrollar nuestra vida, ser felices y tratar de crear y de seguir creando un país que nos enorgullece. Ha sido complicado, yo quiero reconocerte que en la celebración pensábamos que iba a ser diferente, la verdad es que pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que el gobierno cuando inició, el mismo país cuando inició este gobierno, comenzó a hacer conciencia de que íbamos a cumplir 200 años de independencia, sin embargo la situación mundial nos hizo reflexionar, nos hizo hacer un freno, nos hizo ver la diferencia que hay entre lo que se piensa y lo que realmente se puede ejecutar, y fue diferente. La verdad tuvimos que hacer variantes no importantes, muy importantes, en la forma en que se iba a celebrar estos 200 años. Claro que hubiéramos querido ver ese Estadio Nacional lleno, ese día, en general, todo de estudiantes y de empresarios y de la gente popular de este país, hacerlo diferente, pero no se pudo hacer de esa forma, se trató de hacer de la mejor forma, la cual yo quiero reconocer de que fue un lindo momento para olvidar este tiempo que hemos pasado. Las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas, no las empresas de la cultura, sino las empresas normales, ¿qué tan afectadas se ven desde el punto de vista cultural del ministerio? ¿Cómo puede aportar el ministerio a hacer un mejor ambiente? Pues mire, yo creo que justamente este es un trabajo que estamos haciendo desde que inició la administración, por un lado con la dupla turismo-cultura, pero también con la participación muy activa de cultura en Puente al Desarrollo, con nuestra relación con educación. Cultura es un factor, digamos, especializado en el sentido que usted tiene artistas, y tiene arqueólogos, y tiene un montón de saberes que son muy específicos del sector cultura, pero como impacto social realmente somos un tema transversal. Tenemos que ver con el desarrollo de capacidades blandas, por ejemplo, de capacidad de empatía, de entendernos como personas, y eso es algo en lo que la educación artística, pero también la sensibilidad que despierte el arte y las formas de comunicación más lúdicas, que si lo implementamos desde la temprana infancia, sin duda desarrollamos personas más resilientes, más empáticas, con más capacidades de relacionamiento interpersonal, y eso es algo que es fundamental para las empresas actuales y las del futuro, y ahí también con nuestra gente joven, que a menudo es a la que dejamos un poquillo más suelta, porque los niños al final están donde está la familia, están en las manifestaciones y los espacios de socialización, que eso es lo que es muy importante de cultura. Cuando usted logra, por ejemplo, que en un mismo concierto, como pasa con los festivales, cuando usted está en la calle y tiene la música de los abuelitos, la música de la gente más joven, estamos todos en la calle, porque cuando hay un festival de las artes, lo que estamos haciendo es aprender a convivir en el espacio público, eso genera espacios más seguros de encuentro y demás, que es parte de lo que ahora tenemos que pensar muy bien, cómo seguimos reproduciendo mientras no podemos encontrarnos en el espacio público. En el caso del turismo, pero también fíjese, de la yunta que podemos hacer con el sector agroalimentario, con el sector agrícola, póngase una singularidad como Tarrasú y su denominación de origen, o que usted pueda posicionar que un producto viene de un lugar que tiene una identidad particular, ¿verdad? Cuando posicionamos las capacidades o las vocaciones productivas de nuestro territorio y asociamos eso a los elementos culturales, ¿verdad? Usted le da ahí un contexto de distinción, ¿verdad? De singularidad a la producción. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con los proyectos que hemos hecho de desarrollo artesanal con el ICT, con nuestro Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y es que usted no tiene ni los mismos productos, ni las mismas tradiciones, ni las mismas fibras con las que trabaja un artesano, un diseñador, si usted está de pronto en el norte del país, a si está en el centro y en el sur, ¿verdad? Igual que el avistamiento de aves, no es el mismo en las distintas altitudes, pues cada entorno cultural, cada identidad regional nuestra, le da un plus a la narrativa, a la experiencia, al sentido que puede tener una pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no hemos explotado tanto, pero que justamente abona a el desarrollo de nuestra producción de las pymes, ¿verdad? Por ejemplo... Y es que caemos en razón de que si bien existe una industria turística basada en la salud, donde viene la gente a hacer implantes dentales, viene a hacer superaciones de vidas plásticas, porque el país se distingue por eso, pues también a nivel cultural deberíamos verlo también como una forma de hacer industria, de hacer pequeña y mediana empresa. Y es que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, y hay que reconocerlo que desde el principio decíamos de que si salimos bien de esta pandemia, si enfrentamos como yo creo que se ha enfrentado, la verdad, y la salud ha sido fundamental en el proceso, en las instituciones de salud que tenemos en Costa Rica, vamos a salir fortalecidos. Y a usted que están viniendo mucho más empresas a instalarse, a guardar, a instalarse, como en el caso, que no me da vergüenza decirlo, ni me da ninguna pena, y con todo orgullo, Intel, como en el caso de Intel, que vino, que le agradecemos a través de este programa el aporte que hizo a ese momento lindo que tuvimos de esos 15 minutos de los drones en el cielo, homenajeando a Costa Rica. Eso definitivamente, que ellos vengan y reinstalen nuevamente, y así como lo han hecho otras 100 empresas en estos últimos meses, yo creo que definitivamente es señal de que estamos haciendo las cosas lo mejor posible para salir de este difícil momento que hemos vivido. Yo creo que es así, creo que la cultura perfectamente puede ser. Totalmente, y hay mucho, aun si ahora estamos en un momento, digamos, especialmente sensible, ¿verdad?, sobre la ocupación hospitalaria y el cuido que tenemos que tener, ha pasado más de un año y medio, y fíjense que los momentos de crisis en las olas, en otros países, han sido muy severos, y nosotros hemos tenido dos momentos en los que justo hemos tenido capacidad de frenar la ola, de no llegar a los niveles de colapso en otros lugares, y eso tiene muchísimo que ver con nuestra educación, como en la propia educación nos hemos habituado desde a tener patrones sanitarios muy desarrollados, ¿verdad?, digo, lavarse las manos y todas estas cosas son naturales para nosotros, tenemos agua potable en nuestras casas, etcétera, pero también tenemos esta consideración de la convivencia, ¿verdad?, en la que finalmente, a pesar de que ha habido mucha tensión, mucho estrés también, ¿verdad?, y eso se nota un poquito en la rispidez del ambiente, somos un país que tiende todavía mucho a respetar su tejido social. Don Silvia, vamos al corte, ya regresamos nuevamente, vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas culturales en el país, y cómo podemos hacer para formalizarlas, vamos a hablar del tema. ¿Cómo no, Don Alejandro? Regresamos en un minuto. En Cuentas Claras, rendimos homenaje al país que hemos y seguimos construyendo. Al celebrar el Bicentenario, sentimos orgullo puro del azul, blanco y rojo. Por eso, cada jueves a las 11 de la mañana, en Cuentas Claras, un espacio de GTI por Radio Columbia, seguiremos construyendo nuestra historia y desafíos como hace 200 años. Cuentas Claras, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Columbia. Continuamos con Cuentas Claras, en Columbia. Cuentas Claras. Estamos en Cuentas Claras, su programa de GTI, un programa orientado a la pequeña y mediana empresa. Hoy nos acompaña Silvio Durán, que es la jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud. Y estamos hablando del Bicentenario, hablamos de cómo ha aportado la cultura en este ecosistema empresarial. Yo estoy seguro de que esto ha traído efectos positivos y efectos negativos definitivamente en el tiempo de pandemia. Y uno de los efectos negativos que a mí me preocupa mucho en las pymes, y especialmente en las pymes del área cultural, que son muchas de las pymes, no hay grandísimas empresas en Costa Rica, pero hay muchas y muy importantes, algunas de ellas, es la informalidad. ¿Se ha sentido la informalidad en la empresa cultural de Costa Rica? Muchísimo. Y de hecho, nosotros veníamos haciendo la contabilidad del aporte de la cultura al PIB, por ejemplo, como muchos otros países, demostrando cuán activo es nuestro sector, pero también habían quedado un poquito más invisibles las condiciones de informalidad, ¿verdad? Y los muchos modelos de gestión que tiene el sector, porque usted tiene este sector muy freelance, ¿verdad? Sector asociativo, sector totalmente informal, que igual vive y, ¿verdad? Todo el año estaba haciendo actividad cultural, hasta ya empresitas formales y unas empresas que ya son un poco más robustas. Si uno mira todo el abanico, digamos, de expresiones culturales, artísticas y de entretenimiento, ¿verdad? Porque es un paquete amplio. Si usted mire cómo sobreviven las personas en cultura, los trabajadores de la cultura, generalmente, sobre todo en un país pequeño, tienen una diversidad de funciones. Es muy común que usted tenga artistas de las artes escénicas, músicos, teatreros, etcétera, que también hacen producción, por ejemplo, o que apoyan procesos en publicidad, que dan clases. Lo normal es que haya una diversidad de tareas que se realizan asociadas al quehacer principal, pero que son lo que da la sostenibilidad al trabajo cultural. Pero algo tenemos que hacer, porque arrancamos estos 200 años, teníamos en un proceso de formalidad, una lucha permanente en que la gente pagara sus impuestos, la factura electrónica nos ayudó a formalizar esto muchísimo más, el IVA también, que fue una decisión valiente que había que tomar en algún momento y que se hizo. Pero viene este pasito para atrás, este dos pasos para atrás que damos, y tenemos que volver a retomar y tenemos que volver a formalizar esas empresas. ¿Cómo va a ser la cultura de aquí en adelante? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros iniciamos con una propuesta y una estrategia para el tema de la economía cultural y creativa, que tenía un diseño inicialmente, y cuando vino la pandemia, que era justo cuando íbamos a arrancar, íbamos a arrancar en junio de ese año y en marzo se da la pandemia, entonces se hizo una vuelta, digamos, al concepto con el que se trabajó, y se ha enfatizado mucho en los temas de asociatividad, de formalización. Hemos estado trabajando con la caja, ¿verdad?, como otros sectores necesitados de unos esquemas, más a medida de lo que el sector le permite hacer ese traslado a la formalidad, que tal vez lo que ha sido muy desafiante para los sectores más pequeñitos como el nuestro, es que usted ahorita era formal o no formal, y en realidad eso es un proceso que hay que ir acompañando, ¿verdad?, porque no es tan simple pasar de un estado de informalidad a uno nuevo de formalidad, con todos los elementos. Entonces hemos estado muy de cerca con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y este tema ha sido muy trabajado en lo que hemos llamado mesas sectoriales, que se han hecho por los distintos ámbitos, ¿verdad?, de artesanía, diseño, artes visuales, por el otro lado todas las artes escénicas, todo el tema territorial, donde por ejemplo venimos haciendo una experiencia muy interesante de consorcios, con auge de la Universidad de Costa Rica, poniendo en relación sector turístico, agroalimentario, diseño y artes en general, buscando que justo se consorcien empresas que son pequeñas y ganen robustez, porque el tema también es eso, hay unos costos de formalidad, si usted no alcanza la economía a escala suficiente, es muy difícil hacer ese salto. Yo creo que tal vez ese, tanto para el Ministerio como para el sector, es uno de los, digamos, hitos de trabajo más importantes, y es que entendamos la relación entre, de qué escala tiene que ser nuestro emprendimiento, nuestra productividad, para que logre cumplir con los elementos de formalidad, y eso se hace, digamos, generando procesos de asociación, porque nuestras empresas son efectivamente muy pequeñas. Entonces nosotros venimos trabajando muy diligentemente en esto, y creo que toda esta pandemia, digamos, que nos ha abierto los ojos al sector y al Estado, ya desde el principio de la pandemia, para los bonos proteger, nos tocó darle una vuelta extra a lo que habíamos hecho de análisis de informalidad en el sector y de protección social, cómo estaban las condiciones, para poder evidenciar al sector adentro de todo este ámbito de sectores productivos que tiene el país, y eso abrió la conciencia tanto para la institucionalidad, que hemos estado trabajando con el sistema de banca de desarrollo, con el MEC, con el INA, etc., y también al propio sector. Y es interesante que algunas de las generaciones más jóvenes, digamos, están muy activas, con una visión un poquito ya más emprendedora, más de sostenibilidad, si usted quiere, que yo creo que promete, porque también este es un sector que ha crecido muchísimo. Si uno piensa en la gente de mi edad, éramos muy poquitos. Ahora, 25 años después, tenemos en todas las áreas muchísima gente formado, un talento humano muy sofisticado para el tamaño del país, eso nos da unas ventajas y por eso, por ejemplo, exportan nuestros compañeros de animación digital, los compañeros de diseño están desarrollándose mucho, y yo espero que realmente de esta cosecha, que nos ha obligado a despertarnos más rápido sobre algunos de estos temas, con la recuperación poco a poco consolidemos un sector con más visión de gestión, que es tal vez lo que le hace falta al talento, la gestión de la misma calidad. Yo he de reconocer que tiene un enfoque realmente valioso desde el punto de vista cultural, pero que lo puedo extender a todas las áreas, porque en todas las áreas tenemos problemas de informalidad y en todas las áreas tenemos un problema adicional que se está sumando, que es la globalización. Ya un empleado puede estar trabajando en una empresa española, una empresa norteamericana, una empresa rusa, y en el gobierno no nos vamos a estar dando cuenta, no se van a estar dando cuenta. Pero ya Silvia, yo quiero terminar el programa pidiéndole a usted que reflexione y que diga qué le pediría, lamentablemente tengo que acordarle que le quedan pocos meses en el gobierno, y qué le pediría usted al siguiente ministro de Cultura y Juventud, qué le gustaría que continuaran haciendo de la labor que usted ha hecho, porque ese es un problema político que tenemos en este país, todo el mundo corta y ya para despedir el programa tenemos un minuto únicamente y le doy la palabra para que le diga al próximo ministro, qué le gustaría a usted que siguiera haciendo. Bueno, esta es una máxima con la que hemos trabajado nosotros. En política pública nada se consolida en menos de 10 años, y eso es más de uno periodo. De dos periodos. Uno recibe un legado, y yo creo que esta es la mala actitud que tenemos que tener frente al Bicentenario. El legado que sin duda las personas que lo construyeron hicieron con la mejor voluntad, ¿verdad? A uno le toca recibirlo, entenderlo con nuevas claves, mejorarlo, y entregarlo como una entrega al bebé, ¿verdad? Uno no, uno quiere botar el agua a lo que ya no, pero no al bebé. Y aquí yo le puedo decir, desde el Parque de la Libertad, el CINEM, la Orquesta Sinfónica, como usted decía, el Teatro Nacional tiene más de 100 años. Nada de lo que tenemos de mucho valor le pertenece a una sola generación, a una sola administración. De eso se trata construir país y construir Estado. Entonces, nosotros estamos dejando un legado que viene de la primera política de Estado que tiene el país decenal, que es la política de derechos culturales, que quedó instituida entre el 2013 y el 2014. Nosotros recibimos eso, hemos trabajado entonces en meter a cultura en la política social, tener una estrategia de economía cultural y creativa. Dejaremos una de territorios creativos para entender cómo potenciar las oportunidades en cada localidad, en cada territorio del país. Y estamos trabajando muy de la mano con educación y con turismo. Todas esas agendas son fundamentales. Es la red que le da soporte a cultura, pero que además hace que cultura realmente abone al desarrollo del país. Lo mismo que con salud. Yo creo que debemos seguir apostando al mejor ADN que tiene el país. Y es estas ideas que hemos estado construyendo. Hay una, voy a terminar con una frase que le hackeamos a medio ambiente. Nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Nosotros estamos abriéndonos a reconocer realmente de manera más equitativa, con más potencial, la riqueza cultural del país. Y lo mismo que con medio ambiente tenemos que hacerlo y seguirlo haciendo en cultura. Muchas gracias Silvia. Yo creo que tuvimos un excelente enfoque del aporte cultural que hemos tenido en estos 200 años. Lo que hay que seguir haciendo, cómo está la pyme y mediana empresa en el área cultural, que también lo llevamos a otros sectores que nos obligan a ser mucho más formales. Agradezco mucho a nuestros oyentes que hayan tenido la delicadeza de estar con nosotros en este ciclo de ocho programas que hicimos dedicados en homenaje a estos 200 años de independencia. Y hoy lo cerramos dando la excelente noticia con la que arrancamos. Somos una empresa 100% vacunada. Invitamos a todas las pymes de este país a que busquen ese sello. Ese sello tan importante que al final nos puede salvar la vida de nosotros, de nuestros familiares, de los vecinos y de todos los que vivimos en este lindo país. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a este país en estos 200 años de independencia. Y le agradezco a ustedes nuevamente a Silvín su amabilidad de estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.